Hola señores del corporativo, me encuentro frente al edificio que nos ofrecen para ese gran negocio y cerrar el año con muy buenos dividendos, voy a checar las condiciones generales del edificio, vamos a checar los avances y pues ver si realmente nos conviene comprar o no comprar este edificio, vamos a grabar la parte de adentro para ver como se encuentra, esta es la parte frontal del edificio, como vemos pues quedo en obra negra, hay que invertirle bastante y bueno vamos a continuar conociendo las condiciones generales. Hace un poco de frio, bueno estoy en lo que es la recepción del edificio, se ven condiciones generales adecuadas, con un poco de mantenimiento, un poco mas de inmersión, podemos sacar esto adelante, bueno se esta poniendo tenso el ambiente, se escuchan ruidos pero puede ser el viento, vamos a checar las demás condiciones del edificio y continuamos grabando. y Me encuentro en la primera planta del edificio, ya vimos las escaleras, o bueno, lo que queda de ellas. La primera planta si requiere bastante inversión, ingenieros, esta bastante destruida la primera planta, pero puede repararse. Pienso que si, con un poco de inversión si podemos sacar la primera planta. Ahorita todavía nos faltan dos pisos por revisar, a ver que nos encontramos en cuanto a las condiciones del edificio. Vamos a seguir checando. Ok, estamos en la primera planta. Aquí podría ser la sala de juntas del corporativo. Voy a dejar grabando para que chequen los pasillos, las oficinas. Al parecer es el viento. Bueno, vayamos al segundo piso. Bueno, estamos en la tercera planta. Como pueden ver, hay... Hay... Le falta mantenimiento, si. Vamos a checar todas las zonas, los cuartos. Les falta mantenimiento. Lo que... Lo... Lo que... Lo... Lo... Gracias por ver el video. Como pueden ver, si le falta bastante trabajo a este edificio, pero parece ser que si conviene. Algo se cayó. 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 Algo se cayó.